La posibilidad de venir a intercambiar opiniones, a charlar algunos puntos vinculados con una propuesta que estamos efectuando aquí en el Departamento de San Martín que viene a abarcar todos los distintos distritos que tiene el Departamento Judicial de San Martín que son San Martín, San Miguel, Malvinas, José C. Paz, 3 de febrero y con la posibilidad de conversar un poco y plantear esta propuesta que hemos llamado dentro de un espacio integrado por distintos abogados que pertenecen, que vienen distintas experiencias en otros ámbitos y por eso lo hemos llamado pluralismo, integración y defensa del abogado. Una propuesta que va a intentar en las próximas elecciones que se van a realizar en el Colegio de San Martín en el 16 de mayo, discutir propuestas y con la prioridad también de discutir y ganar el acto de accionario convocado, teniendo en cuenta el estatuto, realmente lo que dice la normativa al respecto. Entonces es una propuesta nueva, como dijimos, integrada por distintos abogados que viven en diferentes ámbitos, pero con un gran compromiso comunitario, social y de servicio y que vemos de esta forma también la posibilidad de llegar al colegio con un servicio comunitario un servicio que pone como centro, como eje central a cada uno de los abogados y la defensa de sus intereses profesionales pero también un colegio con un abogado que consideramos que en los tiempos que vivimos debe tener su virada, apuesta, también en la comunidad y ver de esa manera como presta un servicio activo a nivel comunitario. Es por eso que a través de esta construcción, que tiene un carácter participativo y colectivo es decir, nosotros de cada una de las experiencias que fuimos recogiendo fuimos armando puntos en común que tienen como es entonces un colegio con un abogado nuevo un colegio que necesita cambiar el acuerdo de realidad de hoy el ejercicio profesional y también la realidad comunitaria pusimos en común una serie de propuestas consideramos que son novedosas, interesantes de acuerdo a la altura de los tiempos, a las necesidades del trabajo en un lugar y que las hemos puesto con discusión a nivel comunitario y a nivel también de distintos abogados de los distintos distritos que entiendan el departamento judicial propuestas que tienen que ver con, en primer lugar con un colegio activo en defensa de los intereses publicados por los abogados en defensa de los derechos y el ejercicio profesional el libre ejercicio profesional que esté atento a las necesidades de cada uno de los tragos que esté atento a las necesidades del joven abogado que recién se inicia y comienza a hacer la profesión a nivel de vida, de vida individual y presenta hoy dificultades diferentes a las que teníamos por ahí en cuanto hace 30 años recibimos es por eso que hemos puesto hincapié en distintas propuestas que tienen que ver con la compañía fuerte al joven abogado en dos o tres temas que son claves desde la posibilidad de, a través de un cronograma disponer de una oficina móvil como existe en otros departamentos judiciales en otros colegios para que el abogado que recién comienza a ejercer la profesión tenga la posibilidad de contar un ámbito de atención individual, particular con la reserva correspondiente para atender a un caso o a un cliente en forma puntual consideramos también que se puede llevar adelante una apoyatura del estrado a través de un sistema de microcréditos el colegio de abogados tiene una matrícula muy importante que consideramos que de acuerdo a los gastos que mensualmente, actualmente pueden, el presupuesto que el colegio puede tener da muchas posibilidades a acompañar al joven del trato a través de un sistema de microcréditos para poder sostener fortalecer una primera oficina y ocuparnos también de todo el recorrido del ejercicio profesional pero también dos temas que nos parecen importantes de los jóvenes y también de los abogados que ejercemos la profesión durante muchos años le presenta obtener el beneficio un beneficio provisional un beneficio jubilatorio realmente una carga sumamente importante hoy existe un porcentaje muy errado de abogados que deben sufrir suscetarse a las moratorias que realmente son sumamente complejas arbitrarias abusivas sin cuanto a las tasas que cobran ante el atraso alguna cuota no obligatoria que así se llama frente a obligaciones que lo tiene frente a la caja hoy consideramos que hay que este tema plantearlo en forma sincera en forma muy clara y hacer dos temas concretos una es nosotros lo llevamos como título general una caja al servicio del abogado y el abogado al servicio de la caja nosotros tenemos una caja rica y abogados que le cuesta realmente muchísimo ser frente a la cuenta cuota no obligatoria y percibir un beneficio provisional que realmente es muy pobre el recuerdo de esfuerzo ha recibido luego de 35 años de ejercicio provisional y 65 años de edad y todavía establecemos dos temas concretos especialmente enfocados uno es establecer un mecanismo de reactualización del beneficio provisional y en segundo lugar establecer un mecanismo de modificación de la edad jubilatoria especialmente dirigido a la mujer abogada que comparándolas con otros sistemas provisionales con otras actividades es sumamente arbitrario y es muy justo es decir la mujer en general la edad obligatoria que tal vez son 60 años para la abogada que tiene que recibir son 35 años de profesión y 65 años de edad diferente a los otros sistemas también estamos entonces preocupándonos de lo que significan los jóvenes preocupándonos de los adultos y preocupándonos también en que los servicios del colegio preste se encuentran a la altura de las circunstancias necesarias de los abogados desde lo que significa propuestas académicas de excelencia el colegio abogado no ofrece esas propuestas realmente interesantes son muy pocos los estados que participan en lo que es sistemas de actualización académica nosotros planteando la necesidad de modificar todo el sistema de elección de los directores de institutos y las comisiones a través de un sistema llamado a concurso presentación de antecedentes para realmente elegir al mejor abogado más capacitado de cada uno de los institutos que consideran que pueda hacerse cargo de esos institutos esto implica un cambio muy importante históricamente esto no se ha aumentado de esta forma es decir todas las direcciones de institutos han sido puestas a dedo por el presidente por el proceso objetivo y así se manejaron al transcurso del tiempo como consecuencia de contratos activos de determinados favores que se fueron acordando previo a la historia electoral o para buscar apoyo a determinados temas esto debe absolutamente modificarse y debe hacerse adelante otro tipo de conducción de cada uno de los institutos para un mejor servicio y una excelencia académica la excelencia académica que nosotros consideramos también tiene que ver con un colegio que ha crecido o que ha crecido que ha históricamente ha caminado en forma absolutamente paralela y distante del crecimiento de las propuestas académicas que hay en los distintos interno de departamento judicial prácticamente no existe ningún convenio por parte del colegio con la Universidad de San Martín la Universidad Nacional de Desplazamiento la Universidad de los CEPAS la Universidad de este febrero es decir universidades que han crecido y que han desarrollado propuestas académicas muy importantes a lo largo de todos estos años y que en realidad el colegio no ha tenido ningún tipo de propuesta de acompañar a través de convenios y fortalecer la oferta de sus letrados y también fortalecer y acompañar de mejor forma el desarrollo de las universidades también con el resto con otras universidades que a través de convenios tienen ya y particularmente dictan la carrera de derecho en estos distritos hay distintas universidades en las cuales jóvenes abogados se van recibiendo que viven en los distritos de San Miguel San Martín y José CEPAS que dictan la carrera de derecho y con las cuales el colegio de abogados tampoco tiene ninguna injerencia y con respecto a un tema importante la relación histórica con el Poder Judicial los abogados tienen que ser los abogados somos agentes fundamentales todo lo que significa camino recorrido la búsqueda de justicia por parte de las distintas personas que viven en los distritos del Parlamento Judicial somos colaboradores activos o debemos ser colaboradores activos con la búsqueda de justicia y en ese sentido vemos que la relación con la Asociación Judicial de Borelense con los emigrados con los magistrados siempre o por menos la sensación que uno tiene ha sido sumamente distante y hasta momentos determinados es un gran conflicto nosotros planteamos la necesidad de modificar establecer nuevas formas de acompañamiento mutuo entre distintas instituciones estamos planteando lo que desde un punto de vista considero que es sumamente novedoso la existencia de la creación de mesas de trabajo conjunta permanente entre el Colegio de Abogados la Asociación Judicial Borelense la Asociación de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires para establecer cuáles son las fortalezas y debilidades del servicio de justicia en modo permanente van presentando y de esa manera poder construir crear un mejor servicio bueno estas son algunas de las cantidades de iniciativas que tenemos en ese marco el fortalecimiento del sistema de mediación lo vemos como uno de los aspectos también muy importante hoy el Colegio de Abogados presenta una oferta totalmente desarticulada de lo que representa el sistema de mediación la mediación hoy es una metodología una forma de resolución alternativa de conflictos que la comunidad que se instala en distintos ámbitos comunitarios hoy el Colegio de Abogados no ha no supo históricamente y en particular en estos últimos años no no supo como fortalecer y acompañar a los grupos de mediadores que se fueron formando y que por ley tienen obligación para atar el proceso judicial de ofrecer este servicio esto implica un cambio cultural importante que hay que establecer dentro de la comunidad y la relación con el proceso judicial eso es una obligación de los colegios de abogados y de esa forma lo estamos planteando en cada una de las instancias marcos que nos dan intervención así que así que bueno estas son algunas propuestas me gustaría presentar también a los que cada uno de los doctores que nos acompañen y si quieren dar alguna alguna idea de todo lo que estamos desarrollando Mónica Jorge Mónica primero las damas primero las damas bueno si bien acá el doctor Palacios ha hecho un resumen muy completo de lo que propone nuestra lista es importante que tomemos conciencia de los abogados que para tener un colegio al servicio del abogado necesitamos un compromiso comprometernos y presentarnos el 16 de mayo a votar por nuestro colegio y para que los abogados estemos correctamente representados y tengamos también un servicio para nosotros así que yo creo que la propuesta que tiene la lista es una propuesta de integración que incluye a los abogados jóvenes a los abogados que ya tienen sus años de trayectorias así que todo el mundo está incluido así que bueno solamente queda que se presenten y nos voten Jorge bueno fundamentalmente cuando Alberto me convocó hace un mes y medio que empezamos con esto es una gran locura pero muy interesante porque lo más importante es que vamos en contra de los que siempre estuvieron en el poder del colegio de abogados de San Martín esa es la realidad nosotros somos una propuesta totalmente nueva de abogados totalmente de distintos ámbitos con distintas ideas políticas por eso nuestro nombre pluralismo e integración entre la defensa del abogado porque somos de distintos sectores sociales todos con un gran compromiso social con una gran labor profesional que nos hemos juntado acá para ver cuáles son las necesidades del colegio de abogados porque hoy fundamentalmente el colegio de abogados cuando uno habla con un colegio es un colegio ausente ¿sí? entonces eso es lo que venimos a pretender que se escuche y que se nos respete y se nos bote a partir del 16 de mayo eso es fundamental el respeto a la profesión del abogado respeto a que obviamente entre nosotros los tenemos con los clientes los tenemos pero muchas veces ese respeto no está es parte del poder judicial hacia nuestro trabajo entonces eso es importante que las comisiones de administración de justicia funcionen como corresponden y fundamentalmente un punto muy importante como abogado acá de Marlinas Argentinas es que no tenemos ningún servicio que nos preste el colegio de abogados en la fiscalía de Marlinas Argentinas tenemos las fiscalías pero si uno tiene que hacer un trámite como pagar el club pagar el bono ni hablar de pagar la plaza de justicia que hay que crear la autoprovincia son toda una serie de complicaciones que no las podemos solucionar salvo en San Martín o en una subsede del Tribunal de Trabajo de San Miguel es decir en la fiscalía de Marlinas Argentinas donde a veces uno ha pasado por una defensa penal o por cualquier otro caso todo el día ahí no tiene ningún servicio del colegio de abogados entonces eso es importante para los abogados que somos del exgeneral de San Miento cada vez que se pasa Miguel y Marilas Argentinas para tenerlo presente porque en ninguna lista piensa en los abogados de esta zona ¿si? y fundamentalmente entonces esa es la recuerdo que ha contado de síntesis toda la propuesta que tenemos que nos pueden encontrar en el Facebook que te insta a hablar de CAS que es Colegio de Abogados de San Martín donde ahí tenemos colocadas todas las propuestas y fundamentalmente lo que queremos es decir que somos una propuesta nueva una alternativa distinta a lo tradicional que está en el Colegio de Abogados y eso es lo que queremos expresar y llevar adelante a partir del 16 de mayo cuando prolijan a Alberto para hacer como presidente nada más y eso es lo que queremos